Hola Hola Vamos a ver Call Me Baby Después de tanto esperamos Después de los 10.000 tees Vamos a ver qué tal Y Vamos a ver la versión K La versión M la vamos a ver con las demás muchachas Se acabó ¿Quién maneja? ¡Kani! Oh por dios, ya me voy ¡Qué hermoso! Se rompió arriba O sea, los carros Se rompió arriba ¡Qué hermoso! La publicidad ¿Quién dijo? ¡Kani, baby! ¡Kani, baby! ¡Qué hermoso! ¡Kani, baby! ¡Kani, baby! ¡Ay, no, baby! ¡No puedes seguir viendo! ¡Si es ridícula! ¡No, no, no puedo! ¡Oh, hey, Kani! ¡Kani, baby! ¡No, no! ¡Cheng! ¡Ay, en la puerta hacía el dorado! ¡Oh, my God! ¡Cheng! 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 Bueno, ahorita no lo tienes ¡Qué sé! ¡Eh! ¡Le hay rubio! ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! No, eh, parece... ¡Es hermoso! ¡Oh, Tau! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Se viene! ¡Ya lo veo en oleada! ¡Ya lo veo en oleada! ¡Si alguien los va a bailar en oleada! ¡Báílalo bien! ¡Biiiir! ¡No exijo! ¡Biiiir! ¡Las pantalones de... ¡Cállense! ¡De Tao! ¡Cállense! 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 ¡Se parecen a los de mi, ¿no? ¡Ah, de verdad! ¡Es que yo se pertene la ropa! ¡No mentira! ¡Es que yo se pertene la ropa! ¡Es que yo se pertene la ropa! ¡Ya va a pantalones de mi! ¡Ya va a pantalones de mi! ¡Y ahora todos! ¡Diez! ¡Es que son esas completas! ¡Si! ¡Y ahora todos usan las pantalones rotos! ¡Volvió la modita otra vez! ¡Cállense! ¡No me levanten las rodillas! ¡Oh, mi canción es súper hermosa! ¡Esa ropa está horrible! ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta! ¡Cállate! ¡Pero cállate! ¡No soy el modista! ¡Es el modista! ¡Me gusta ese paso con los brazos! ¡Cállate! ¡Súper masculino! ¡Súper masculino! ¡Oh, Tao! ¡Lady! ¡Es relevante con una chaqueta azul! ¡Sí! ¡Estoy esperando! ¡Para que ya se lo sabe! ¡Está Cris! ¡Estoy esperando a Cris y algo! ¡Brando! ¡Para que vi las chicas! ¿Por qué? ¿Estás creando de comentarios? ¡Ay, hay una ventana! ¡Ay, hay una ventana! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Lady! ¡Ay, qué lindo! ¡Eh, qué lindo! ¡Ey! ¡Ay, qué lindo! ¿Vas a ver en esta secación muy buena? Ok, lo muster. ¡Qué bueno! me salió Luan no, que están diciendo que que Chumi hizo justamente Luan por el peinadito porque ese peinado no usó Luan en el renovador oh por dios si pero no ha visto renovante ese a Suho Suho dice Suho? ¿Tahita Suho? bueno, comentarios interesantes No, 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 soy Paola Ah, soy Paola, ¿no? Bueno, es Paola, si me puse el nombre de blanda Es Paola Bueno, mis niños, déjame decirles que O sea, después de sacar ¿Cuántos tisis fueron? Grande en la ventana Cállate Grande en la ventana Cállate Después de sacar 10 tisis Una con Chichín, otra en China, en Egipto No sé, en Quito, coño Para hacer algún estacionamiento Y no se dieron cuenta Me gusta que es algo parecido a... ¿Cómo se llama esta? GOR? GOR GOR Que cambian las cámaras, la misma coreografía, la misma vaina, la misma mariquera ¿Pero es el moro? O sea, me pusiste a multiplicar a leer la Biblia, a leer los goloscos A ver dónde pegar la luz de la luna Que me saques un video con estacionamiento Explícame Ay, esta fuerte Explícame tú Según y que Exodos va a sacar otro video El dorado, ¿no? Exodos Están diciendo que Exodos y están diciendo el dorado Bueno, me da igual Yo creo que el dorado, porque el dorado es el signo Están diciendo que el dorado va a ser ambientado en Colombia Bueno... Ajá Dicen Si se van para el sector ambiente, también va a Colombia Lo que uno lee en Twitter No sé Bueno, no sé No, porque en el carro sale dorado La placa dice dorado ¿No te acuerdas? Pero es que si son dos canciones promocionales En la puerta, no lo viste en la puerta En una de las placas, el carro dice dorado Ooooo Pero es que son dos canciones promocionales Y que otros sí Me quedé esperando una parte impactante del video Yo también No, pues sí O sea, los teaser no tenían nada que ver con el video O sea, qué miedo Bueno, ya deberíamos haber aprendido algo de eso Según el teaser, otra vez leí en Twitter Que era como el renacer de EXO Y por eso volvieron a hacer teaser cada uno Porque estaban presentados los integrantes Como su debut Esa Es que un video, ¿no? Desesperado A mí me encantó ¿Te canto el video? No, me gusta, fue la canción El video está flop A mí me encantó Después están tantos millones de noticias EXO, o sea, ¿qué otro video? O algún rap page No sé Lo exijo No sé Un mix Un mix Están hermosos Por dios no Oye, la versión M se lo mismo pasa también entonces Normal No sé Me voy X Me encanta Los amo Esta es la G Ay, pero no se fue Bueno, bye Nos van a dar dislikes ¡Hola! ¡Cita presente! ¡Wii! ¡Exo! ¡Exo! ¡Exo M! ¡Saluda a Paula! ¡Saluda a Paula! ¡Saluda a Paula! ¡Fin! ¡Versión M! ¡Versión M! ¡Ahhh! En esta parecita era un Ferrari ¡Pusto! El otro era un Lamborghini Los Lamborghinis son más high class Porque JD nos tiene Pero no importa si está atado No lo sé ¡Se ve hermoso! Mi hermano Dios mío ¡Se ve hermoso! ¡Ay sí! En un carro Como las putas ¿Pero tiene rechero? Sí, sí Está rechero No, eso es cara de flu Esa es su cara De flu ¡Ay, que la lleno! ¡Ay, que hermoso! ¡Tiene pelu! ¡Es macho! ¿Qué haces en Kiyunai? ¿Qué haces en Kiyunai? ¿Qué haces en Kiyunai? ¿Qué haces en Kiyunai? ¿No solo en Kiyunai? ¡No! ¡Salen todos! ¡La versión china de la canción! ¡Cheng! ¡Cheng! ¡Cheng te ves tan... ¡Ay! ¡Cheng mejor! ¡Ay, qué hermoso! ¿Qué haces en Kiyunai? ¿Qué haces en Kiyunai? ¿Qué haces en Kiyunai? ¡Ay, que no me sonmuso! ¡La ley! ¡Láy! ¡Láy! ¡Ay, que cinzón! ¡Cu concealer! ¿Qué haces en Kiyunai? ¿Qué haces en Kiyunai? ¡Camorlo, por cielo, por cielo, sanguai! ¡Que haces en Kiyunai! Oh, ah... Ah, pero entonces ya ustedes sabían que es lo de los que se fue pura emoción, miren. Sí. Lo comenté en el video anterior. En el video anterior, ahí está. No verás. No, lo verás. Muérete. Verga, chumita. Ok. Ahí está tus ojos, ahí está tus ojos. Al fin, amor mío. Yo me quejé por eso. Sí, porque nadie me dijo nada. ¿Por qué? Porque no. O sea que hicimos esto de irracción en vano, solo para que la salida de tu cara. Qué decisión. Sí. Pero estás viendo las cosas de la canción. Es que se está tomando los ojos. No es igual al mismo video. Es la misma. Ay, 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 calla. Es lo mismo. Chito. Es mío hace no hablar mal. Es que no es igual al mismo video, obviamente. No es igual al mismo video. Jajajaja. 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 Jajaja. 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 Porque cortaron y pegaron Por amor a Cristo porque no te engañan La verdad es que no es lo mismo Solo 3 minutos Cállense Que no es lo mismo Nada más cambiaron que el carro Cambiaron el carro Cambiaron la posición de todo Lo que pasa es que el otro lo vio otra vez En la maneta Es la misma vaina La misma ropa Hasta cuando se tiraron en el mueble La misma vaina Nada más cambiaron la del pasillo La del pasillo es la de la verganza Que sexy Que sexy Si lo voy a volar Chayni perdiste No eso es mentira Se murió Chayni perdiste Chayni forever con ustedes Que hable Paola Ya hablo todo el video Porque Paola si puede hablar Da tu critica Claro porque es mi canal Para uno habla del video Cállense, cállense, cállense Ahora Yo dije escuchen Escuchen Eso fue lo que yo dije Yo lo dije cállense Ajá 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 Habla pa' Habla pa' Habla pa' Habla pa' Yo lo que quería Yo lo que quería era que escucharan Pero ojá la critica del video De que a lo mejor los poderes Los van a utilizar en el video del dorado Ya eso es lo que yo dije Y no en Y no en ese call me baby Pero es que igualito eso no los modifica Yo lo sé La SM tiene irreal pa' botar pa'l techo Y bueno No digo que eso no les haya costado sus buenos reales Chau Cállate Te vieron hacer algo mejor Pero es que ¿Qué hicieron? ¿Siguieron haciendo lo mismo? El isla No puedo Ese es el mismo estacionamiento Están hermosos Y no viste que Lai te ganaste una fan Lai te ganaste la fan Lai te ganaste la fan Lai, 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 Lai Me dejó Lai Es lo mismo que hoy Ay, sí No sé, por Dios Chau Chau hermoso Y que censura Bye chico Chau Chau Amo EXO Ay Dios Eso más queda El parcero